Otra semana más con super ofertas para poder realizar en CDs. Estas estarán disponibles desde el día 9 de enero hasta el 15 de enero. Vamos a encontrar diferentes ofertas. Aquí les traigo unas ofertas que vamos a tener disponibles para esta semana. Comenzamos con esta oferta que está facilita de realizar en productos de la marca Garnier. Me indica que estarán a 2 por 7 dólares. Compro 2 y la tienda me regresa un extra packs de 4. Además me indica cupón de 1 dólar de descuento para 2 productos. Cupón que vamos a encontrar en nuestra cuenta de CDs. Además me indica cupón de 1 dólar que tenemos disponible para poder enviar a nuestra tarjeta. Después de utilizar esos dos cupones pagaríamos un total de 5 dólares y la tienda está regresando 4 dólares en extra packs. Quedando la compra por 1 dólar o 50 centavos cada producto para el cabello y podemos escoger entre los shampoo y acondicionadores. La siguiente compra es nada más utilizando un cupón digital de 1 dólar de descuento en la compra de 2. Los dos cereales pero si ustedes tienen el otro cupón de 1 dólar si tienen los dos cupones esos cupones siempre se unen así que tenemos 2 dólares en descuento. En este caso nada más he agregado un cupón de 1 dólar ya que es el único cupón que tengo disponible en mi cuenta de CDs porque el otro lo utilicé hace unas semanas. Pero si tienen los dos van a tener 2 dólares en descuento. En este caso vamos a llevar los dos cereales a 3 dólares con 98 los dos, 1 dólar con 99 centavos cada uno. Después de utilizar el cupón de 1 dólar pagaríamos 2 dólares con 98 quedando cada caja de cereal por 1 dólar con 49 centavos. Recuerden que si tienen el cupón de 1 dólar el otro cupón de 1 dólar pagarían 1 dólar con 98 centavos por las dos cajas de cereales. Y esta compra también está en la oferta llevas 30 y recibes 10 dólares en extra packs porque aparece el círculo de color rojo y eso nos está indicando que está en esa oferta. La siguiente es en diferentes chocolates tenemos compras una bolsa recibes una gratis de 7 a 10.2 onzas. También la siguiente oferta llevas dos bolsas de chocolate a 2 por 7 y la tienda nos regresa un extra packs de 1 dólar quedando a 3 dólares cada bolsa. Más la oferta de chocolates de 1 dólar con 29 centavos cada uno estarán a 2 por 2 dólares. Cuando compramos 2 la tienda nos regresa un extra packs de 1 dólar quedando la compra por 50 centavos cada chocolate. En pañales también encontramos la oferta llevas 2 por 22 dólares. Cuando compras 20 la tienda nos regresa un extra packs de 5 dólares. Límite de 1 vez por tarjeta nos indica también cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Esta oferta queda mejor cuando tenemos cupones de tienda pero como ustedes saben CVS ya hace varios días no nos da tantos cupones, cupones para pañales o por lo menos a mí no me ha dado tantos cupones como semanas anteriores. Así que después de utilizar el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 pagaríamos 19 dólares y la tienda nos regresa un extra packs de 5 quedando la compra por 14 dólares los dos paquetes o a 7 dólares cada uno. La siguiente oferta también es con cupones digitales para estas bebidas nutricionales. Encontraremos desde 9 dólares con 29 también encontramos de 10 dólares con 99 centavos. Para esta semana estarán compras 1, la segunda queda a mitad de precio. Cuando llevamos 4 paquetes la tienda regresa un extra packs de 10 dólares. Límite de 1 vez por tarjeta. Un producto nos quedaría a precio regular 9 dólares con 29 centavos. El segundo a mitad de precio 4 dólares con 64 centavos. En los dos mil totales de 13 dólares con 93 centavos. 4 paquetes 27 dólares con 87 centavos. Utilizamos los cupones que tenemos disponibles, cupones digitales que están en nuestra cuenta de CVS. Y si ustedes no tienen estos cupones porque no les dieron enviar a tarjeta a tiempo, también hay para imprimir en la página de coupons.com. Después de los 10 dólares en cupones pagaríamos 17 dólares con 87 centavos. Recibimos 10 dólares en extra packs por la compra, quedando nuestros 4 productos por 7 dólares con 87 o a 1 dólar con 96 centavos cada paquete. Compras 2 y la tienda regresa un extra packs de 5, límite de 2 veces por tarjeta. Califican los enjuagues bucales y también los cepillos de dientes. El precio es de 4 dólares con 49 centavos. Vamos a llevar 2 por 8 dólares con 98 centavos. Utilizamos el cupón que nos está indicando de 2 dólares y si ustedes tienen los cupones de 2 dólares para productos de la marca Colgate que recibimos la semana pasada, pueden utilizarlo para el segundo producto. En este caso he agregado un cupón impreso que lo pueden encontrar en la página de colgate.com de 75 centavos. Después de utilizar estos 2 dólares con 75 centavos, pagamos 6 dólares con 23 centavos y la tienda regresa un extra packs de 5, quedando la compra por 1 dólar con 23 centavos. Y en la cajita de información les voy a dejar la página por si ustedes quieren imprimir cupones desde la página de Colgate. La siguiente compra es en enjuagues bucales también, con la diferencia que vamos a utilizar cupón digital de 1 dólar. Estarán a 4 dólares con 79 centavos los de 1 litro de la marca Crest. Así que pagaríamos un total de 3 dólares con 79 centavos después de utilizar el cupón digital de 1 dólar, quedando la compra por 79 centavos nuestro enjuague bucal, ahorrándonos 4 dólares en esta pequeña compra. Llevas 2 productos y la tienda nos regresa un extra packs de 4 en cualquier producto de esta marca. Vamos a encontrar por ejemplo las pastas, vamos a estar pendientes también si están calificando para esta oferta o también encontramos los enjuagues bucales de 6 dólares con 29 centavos. Por si ustedes quieren realizar esta compra, tenemos que llevar 2 productos y lo mejor que hay cupón digital y hay cupón para imprimir en la página de coupons.com de 1 dólar con 25 centavos. Y hay que revisar también esta página porque hay diferentes cupones que podemos imprimir cupones desde centavos, desde 50 centavos hasta de 5 dólares y para productos de la marca Revlon de 4 dólares, diferentes cupones que pueden ver en esta página e imprimirlos. Y en la aplicación de Ivora también tenemos reembolsos buenísimos por si ustedes son de las personas que realizan compras y les gusta que diferentes aplicaciones les regrese dinero. Y si ustedes no saben cómo utilizar esta aplicación, les dejo un enlace en la cajita de información explicándoles paso a paso de cómo utilizarla. Y lo mejor que cuando acumulamos 20 dólares en esta aplicación, podemos recibir nuestro dinero a nuestra cuenta de banco o también a nuestra cuenta de PayPal. Además, lo podemos canjear en tarjetitas de regalos si nosotros lo deseamos. Así que hasta acá llego con estas super ofertas que van a estar disponibles desde el día 9 de enero hasta el 15 de enero. Como siempre les digo, muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.